El abogado Narváez nos informa. ¿Cómo está abogado? Buenos días, qué gusto que nos haya atendido. ¿Cómo le va Vicente? ¿Cómo está? Buenos días a usted, a todos los que hacen Sucre, a los ciudadanos que nos escuchan. No sé si la recepción es buena, yo lo escucho a usted perfectamente. A usted igual, mi querido abogado. Bueno, sí, bueno, primero siempre un gusto estar con ustedes, con Sucre, una radio importante de la localidad, que siempre nos da un espacio importante para poder llegar a los ciudadanos. Eso es positivo porque son precisamente de estos espacios donde los ciudadanos pueden tener acceso a la información de primera mano. Nosotros lo habíamos anunciado, Vicente, esto no es chiste, esto no es un juego. Aquí nosotros no estamos jugando ni hacemos las cosas de gusto. Nosotros dijimos que no obstante de que se ha atenuado un poco la contención del virus, los fallecimientos y la ocupación de camas. Nosotros no íbamos a relajarnos en el control. Si bien es cierto, se han flexibilizado medidas para llegar a la reactivación. Esta reactivación tenía que ir de la mano con las medidas de bioseguridad que debían implementarse. Entonces, en ese contexto, los operativos continúan y continuarán, continuarán. Y el resultado de aquello fue lo que ya es ahorita materia de conocimiento público, clausura del mayor centro de tolerancia de la ciudad, donde se clausuraron al interior 45 locales pequeños que quedan dentro del recinto y las dos puertas principales, porque recordemos que desde ya hace muchos años nosotros mismos cerramos las puertas de la avenida Gómez Rendón y de la avenida Cuenca, y los accesos eran por la avenida, por la calle Brasil. Esos dos accesos también se cerraron debido al desmedido, la desmedida concentración que había en la parte exterior de donde quedan los locales de este centro, de este recinto de tolerancia, y la consecuencia, como les decía, es aquello. Falta de cumplimiento de las medidas de bioseguridad, aforos desbordados, concentración masiva, sin ningún tipo de control que debían tener quienes los administran. Y aquí yo quiero hacer una reflexión, Vicente. Tanto se reclama, tanto se anuncia, se hace marcha, se hacen protestas, se envían cartas, se utiliza medios pidiendo la reactivación, luego hacen el compromiso y sin embargo no tienen ellos, no colaboran ellos, nosotros no podemos estar como niños chiquitos o no, no somos un estado de gendarme que la policía tiene que estar ahí sobre cada ciudadano, sobre cada establecimiento. Entonces, hacemos estos operativos aislados desde luego porque no podemos estar en todos los sitios de la ciudad y ahí están las consecuencias. Así es, mi querido abogado. Por el tiempo, rapidito, ¿qué otras acciones van a tomar este fin de semana? ¿El mismo? Bueno, paralelo a este centro de tolerancia que se clausuró, ¿me escucha ahí, Vicente? Sí, sí. ¿Ahí, hola? Sí, sí, me escucha. Le decía que paralelo a este centro de tolerancia que se clausuró, también estamos en otros sitios de la ciudad, licoreras que se habían excedido horarios, un par de fiestas clandestinas con bastantes ciudadanos, 50, 60 ciudadanos y tiendas, bares que también excedían. Recordemos que estamos en un periodo de reactivación, pero que las bebidas alcohólicas tienen la connotación de ser de moderación, nada en exceso, porque precisamente se ha demostrado que son los excesos los que llevan al contagio. Sí, los operativos van a continuar, no van a cesar, y esta semana nos acercamos ya a un feriado, esperemos que la gente colabore y que sepa que nosotros vamos a estar ahí en la calle, atendiendo los pedidos ciudadanos y lo que podemos ir verificando. Una pregunta, el feriado es el domingo, el lunes se trabaja normalmente, el lunes 26, abogado Narváez. Narváez. Me parece que es un feriado local, si ya no lo acuerdo. Es local. Porque eso está en la ley, salvo que hayan derogado, entonces cuando un día feriado cae en sábado, cae en domingo. El abogado Javier Narváez, director de justicia y vigilancia del municipio Guayaquil.